Hola, ¿cómo están? Bueno, les quiero mandar un beso muy, pero muy grande, un abrazo gigante y sobre todo muy feliz Día de la Mujer, a todas las chicas, a todas las mujeres de la promo Ecuador Joy Brian. Bueno, quiero agradecerles de corazón porque, bueno, son parte de esta familia, parte de este sueño y, bueno, son tan o más soñadoras que nosotros. Así que gracias por empujar este sueño adelante y, bueno, nada, desearles lo mejor, que tengan un hermoso año, que, bueno, que se vayan acercando cada vez más a sus sueños, a cumplir sus metas, que sueñen cada vez más grande y, bueno, que se vaya construyendo la mejor versión de cada una de ustedes. Así que gracias, gracias por ser la inspiración, gracias por ser la musa y gracias por ser la causa y el destino también del amor, de la música, que es la fuerza que nos mueve y, bueno, gracias a ustedes. La verdad es que podemos, podemos inspirarnos, podemos trabajar, podemos crear, podemos ir adelante.